Grupo de Oro Presenta Este lunes fue el coordinador general del plantel, Ignacio Vázquez Castañeda, el que decidió cerrar el SECATI Lo anterior bajo el argumento de evitar un supuesto enfrentamiento entre las salas sindicales en conflicto A lo cual los propios profesores dijeron que es falso, ya que no existe una diferencia personal entre los mismos Sino únicamente tienen distintas peticiones y luchan por sus mejoras Por lo pronto, más de 300 alumnos padecen de este hecho Al respecto, un padre de familia comentó Es que vi a mi hijo aquí a un curso y ya tiene 8 días y no han podido ingresar No ha habido clases, creo que el director no sé qué problemas traen Y pues eso no, no, o sea, que no pues a lo que debería de ser, ¿verdad? O sea, ya pasaron 8 días, 8 días y pues ya pagamos y todo y pues están atrasando y atrasando y atrasando Por su parte, el encargado de la vigilancia del plantel dijo No ven nadie ahorita La indicación fue que no, que no abrieran Nada más que no se abriera ¿Y ahora hasta cuándo? O sea, ¿qué? No sé, hasta miércoles o jueves ¿Miércoles o jueves? Sí ¿Pero no se sabe por qué? No, no sabemos entonces por qué Ok Son los dos más Son los dos más Son los dos más Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Quadrati 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 Gracias por ver el video